de escándalo en escándalo columna de santiago ángel rodríguez para la república el gobierno del presidente gustavo petro lleva todo su periodo protagonizando una andanada de escándalos que han impresionado al país para no ir tan lejos este es un pequeño recuento de los más recientes nicolás petro y dai vázquez los audios de armando benetti la pérdida de los panamericanos la salida de los técnicos de hacienda la contradicción de los pasaportes y ahora gestión del riesgo aunque cada escándalo tiene sus particularidades y dimensiones al final se trata de una sola explicación y origen colombia atraviesa una genuina crisis de administración pública porque quienes están al frente de las entidades como tomadores de decisiones no son personas con la experiencia y el conocimiento suficientes de hecho parece todo lo contrario los mensajes recientes que ha dado el gobierno señalan un desprecio por los técnicos y una oda a los políticos que tienen la intención de organizar el mundo sin respeto por las rutas previas ni la academia un gabinete de activistas dijo el ex director del departamento nacional de planeación jorge iván gonzález esta semana en un foro junto a cecilia lópez y jose antonio campo que algunos medios le llamaron terapia de desahogo cuando se estudia la teoría de las políticas públicas se entiende bien que para cada plan programa o proyecto tengan éxito el nivel de coordinación en el estado tiene que ser total los modelos botón ap y tom down en política pública definen el estilo con el que los gobiernos deben aproximarse a las implementaciones y que éstas tengan sentido con las poblaciones y las comunidades en donde se realizan las intervenciones los programas del gobierno no son un deseo que se cumple con una varita mágica de hecho es sabido que las políticas públicas tienen que tener periodos de 6 a 10 años para que puedan verse materializadas y pueda después evaluar si tuvieron éxito o no no hay políticas de corto plazo todas son de mediano o largo plazo pero más o menos sin buenas políticas públicas no hay desarrollo ni cambio ni nada sin embargo el gobierno el presidente gustavo petro parece tener una identidad con los escándalos que hace que cualquier política pública se pierda en una nube de incertidumbre y teatro y no es culpa de los medios no fue el director de ningún medio ni de la oposición ni el establecimiento económico el que designó a olmedo lópez al frente de gestión de riesgo cuando todo el país sabía con claridad que era una cuota de carlos andrés trujillo y los congresistas de antioquia interesados en la mermelada para aprobar los proyectos en las últimas semanas el presidente hizo nuevos movimientos alejados del tecnicismo y de la experiencia que requiere el sector público para gobernar bien de eso depende el éxito de su gobierno nada más y nada menos el presidente puede tener las convicciones sobre la vida y el estado que quiera pero para poder tener buenos resultados se requiere a gente que sepa en los cargos de tomadores de decisiones de eso hay poco hoy los perfiles más expertos con los que el mandatario inició su gobierno ya no estaba petro decidió rodearse de una primera línea no experta que maneja el estado que paradoja como le criticaban a uribe como si fuera una finca acaso la izquierda no tiene mejores perfiles para los cargos más relevantes del país el tiempo nos deja de correr y hoy está claro que al presidente le sobran escándalos pero le faltan políticas serias y bien implementadas y lo que viene